¡Ey! ¿Qué onda putos? El video de hoy está muy interesante, y es que hoy vamos a hablar de qué rayos significa Duckity, el nuevo proyecto misterioso que se vendrá por parte de Bad Bunny. ¿Qué dice este al final para que se enteren más sobre esto? Antes que nada mi gente, quería agradecerles ya que cumplimos la meta de llegar a los 60 mil suscriptores, eso me alegra mucho, porque es un paso más cerca para llegar a los 100 mil suscriptores, es por eso que los invito a seguir dejando su like y que se suscriban, porque lo que se viene para el canal próximamente es algo bien épico, y es que la mayoría de los que ven mis videos no están suscritos y debemos disminuir esta cifra tan asquerosa, no siendo más, dejándonos de rodeos de mierda, empecemos. Si hay alguien que sabe cómo crear expectación entre sus fans con cualquier cosa que haga o que supuestamente haga, ese es Bad Bunny. Primero debemos ir cronológicamente para que estén más a corriente sobre todo esto, y es que esto comenzó con la presunta colaboración del Conejo con la banda de rock Gorillaz, que como muchos ya sabrán, hace meses surgió este rumor debido a un supuesto tracklist del nuevo álbum de Gorillaz, en donde aparecía el nombre del Conejo Malo, pero rápidamente el equipo de trabajo de Gorillaz salió a desmentir esto, calmando así a muchos fanboys y rockeritos, pero con lo que no contaban era con que hace más de una semana el mismísimo Damon Alvarez, líder y vocalista de Gorillaz, dijo que le gustaría colaborar con Bad Bunny, y no solo eso, sino que también dijo que estaba hablando con él y que le gustaba el reggaetón. Hablé con Bad Bunny, quiero decir, me encantaría trabajar con él. Hablé con él hace un tiempo o era alguien que se parecía mucho a él. Me gustaría colaborar con él, sería genial. Estas declaraciones volvieron locos a muchos fanboys y rockeritos tóxicos, que no se imaginaban que el propio líder de Gorillaz dijera que quería colaborar con Bad Bunny, pero tranquilos amiguitos, relajen la raja. Esto no está confirmado, y depende de ambas partes y de sus equipos de trabajo, ver si es posible una colaboración. Así que por ahora no habrá nada por parte de Gorillaz y Bad Bunny. Por otra parte tenemos también el otro rumor de que Bad Bunny estaría colaborando en un tema llamado Buddy junto a J Balvin, pero no solo eso, también formarían parte los miembros del grupo de K-Pop BTS, J-Hope y Suga. Esto comenzó cuando en las redes sociales había aparecido una captura de una supuesta historia que había subido el conejo malo en donde ponía J-Hope por Bad Bunny por J Balvin, lo que revolucionó las redes sociales. Posteriormente también apareció esta supuesta colaboración en la página de Genius, en donde hasta decían que la canción saldría para este viernes 30 de octubre. Y es que Genius es un sitio reconocido por tener las letras y datos sobre proyectos musicales, pero al igual que Wikipedia, esta página se puede editar. Y ya que no hay información por parte de ninguno de los involucrados en este presunto proyecto, no podemos afirmar nada. Por lo que a diferencia de lo de Gorillaz, todo indica que esto es falso. A pesar de que J-Hope ya había colaborado con alguien del género urbano como lo fue Becky G, pero esta vez no hay información confiable de que indique que ocurrirá lo mismo con Benito. Algo similar ocurre con uno de los temas que no iban a salir que Bad Bunny presentó en su última transmisión en vivo. Hablamos de Gucci en Mis Espejuelos, un trap muy interesante que recuerda a los viejos tiempos del conejo. Pues resulta que Hex, uno de los productores involucrados en el álbum Los Favoritos 2 de Arcángel, había subido a sus historias esta foto en donde se ven lo que parecen ser sesiones de grabación o temas en los que estaría trabajando. Lo llamativo fue que en esta lista aparecía la canción Gucci en Mis Espejuelos y lo más resaltante de todo fue que decía Arcángel y Bad Bunny como si fuese un tema de ambos. Algo que obviamente enloqueció las redes sociales al ver que probablemente se venía otro hunte de Bad Bunny y Arcángel. Algo que muchos estaban esperando ya que la última vez que vimos un hunte entre estos dos fue hace casi un año con el tema infeliz. Incluso estuvo rondando una posible carátula del sencillo. Obviamente esto es algo creado por fans pero ya ven hasta dónde llegó la cosa. Arcángel luego de esto salió a decir que todos estábamos equivocados, ya que ese tema no era ninguna colaboración de él con Bad Bunny, que era un tema propio del conejo, pero que tenían esa sesión desde hace mucho tiempo en los proyectos de Arcángel. Ese tema es de Bad Bunny, ese tema él sabrá lo que va a hacer con él, yo no tengo nada que ver en ese tema. Lo que pasa es que teníamos la sesión dentro de unos proyectos nuestros, más nada. No es que nosotros tenemos una canción, no, eso es embusto, nosotros no tenemos esa canción con Bad, eso es una canción de Bad Bunny. Pero la pregunta aquí es ¿Qué hacía una sesión de grabación de Bad Bunny en medio de los proyectos de Arcángel? Y si es una canción solo de Bad Bunny ¿Por qué aparece el nombre de Arcángel también en ella? Esas preguntas sólo el tiempo nos las responderá. Pero ahora hablemos de lo que sí está confirmado y se vendrá por parte del conejo malo. Y es que tal y como dijimos en vídeos anteriores, Nessie, la voz de yo perreo sola, confirmó que se vendrían dos temas más con Benito. Y también contaremos con el proyecto que se está cocinando entre Bad Bunny y Jay Cortés, del cual ya dimos detalles en este vídeo que les dejaré en las tarjetas. Pero ahora tenemos otra bomba que se vendrá por parte de Benito. Y es que recientemente, como ya sabrán, él publicó unas fotos de su nueva adquisición, un Bugatti Chiron, que está valorado por más de 3.2 millones de dólares. Algo muy extraño, ya que como sabrán, el conejo malo no es alguien que se caracterice por presumir de sus lujos y de las cosas que él compre, como hacen otros. Lo cual me hace pensar en que si Bad Bunny hizo público algo como esto, es porque es importante. Pero la verdad, lo más llamativo no es el auto. Ya estarán todos los pendejos tipo, como si fuese algo de que sorprenderse. Hablamos de personas millonarias, por favor. Obviamente se pueden dar esos lujos y es normal. Tampoco es para volvernos locos y idiotas. Pero bueno, como decía, lo llamativo de todo esto es lo que puso Benito en todas sus redes sociales. Cardo nuevo, música nueva, acompañado del hashtag Duckity y un emoji de champaña y otro que decía Zoom, o sea, pronto en inglés. Obviamente esto quiere decir que Duckity es su nuevo proyecto musical. Pero, ¿qué es Duckity? ¿Acaso será el nombre de su nuevo álbum o de una nueva canción? ¿Qué significa todo esto, Curios? Tranquilos. Duckity es el nombre de una discoteca ubicada en San Juan, Puerto Rico. Muy popular porque ahí se hacen parties de reggaetón y todo eso. Algo que nos da una pista de que lo que se viene será un proyecto de reggaetón. Pero no, al parecer no será el nombre de su nuevo álbum. Ya que, vamos, los dos álbumes del conejo tienen nombres llamativos y con un significado más allá del nombre de una discoteca. ¿Y por qué estoy tan seguro de esto? Pues porque recientemente se filtró otra de estas historias curiosas con información importante que luego se borran. Esta vez fue por parte de Alex Gargolas, quien había reposteado en sus historias la publicación de Benito. Y no solo eso, también etiquetó a Mora y a Jay Cortés, como si estuviesen involucrados en esto o algo así. ¿What? Y es que sí, mi gente. Esta podría ser la canción en la que Bad Bunny y Jay Cortés han estado trabajando recientemente. Pero, al parecer, estaría también presente Mora. Otra prueba más de esto es que, en la misma historia, Alex Gargolas pone emojis de pastillas. Y si nos fijamos en alguna de sus publicaciones, en fotos donde aparecen Jayco y Mora, él pone estas mismas pastillas. Pero luego, Alex Gargolas borró esta historia y esta vez la resubió sin etiquetar a Jayco y a Mora. Algo muy curioso, porque es como si hubiese dicho, uy, la cagué. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero, por si no fuera poco, el propio Mora también le postea la publicación de Benito en sus historias. Algo que nos podría confirmar que Duckity sería este presunto junte entre Bad Bunny, Jay Cortés y Mora. Aunque hubiese preferido también un tema solo de Benito, ya que este sería, al parecer, el primer sencillo del futuro álbum. Pero tampoco negaré que estaría ansioso por escuchar este presunto junte. Por otra parte, si escuchamos bien este preview, vemos que esta canción se asemeja al estilo de Salió el Sol de Don Omar. Incluso también se asemeja a Callaíta. Solo que esta es un poco más rápida, por así decirlo. Y esto es porque los productores de esta canción son Tiny y La Paciencia. Por lo que, como ya sabremos, tendremos ese flow de Tiny conceptual y alternativo, pero sin perder ese estilo urbano y de reggaetón. Yo les diría que estén pendientes a cualquier publicación o actividad por parte del conejo, ya que conociéndolo, cada vez que él anuncia algo es porque lo va a lanzar dentro de muy poco. Muy probablemente salga para este viernes, ya que en la historia eliminada por Alex Gárgolas, él hace mención a esto. Así que ya saben, mi gente, todo indica que Duckity, el presunto primer sencillo del nuevo álbum de Bad Bunny, saldrá para este viernes. Pero en fin, mi gente, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que el nuevo Bugatti de Bad Bunny tenga algún significado especial? Y también, ¿creen que sean posibles las colaboraciones con Gorillaz o los integrantes de BTS? Que por cierto, el supuesto junte con los de BTS sería también para este viernes, supuestamente, pero bueno, mejor esperemos con que saldrá el conejo. Si el video les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse. No siendo más, yo soy The Curious y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!